Gracias. 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 Termino con los agradecimientos dando las gracias por su trabajo en la organización de este acto, a Sergio Antorán, a Sergio Santiago y a Laura Rodríguez, con quienes he tenido el placer de trabajar nuevamente estos días. Bueno, la sesión de esta tarde, que hemos titulado Profunda Eternidad del Gozo, evocando un verso de Nietzsche, va a contar con poesía y con música, dos actividades que, junto a la filología y a la filosofía, conformaron la amplísima actividad intelectual de Nietzsche. Dos actividades que, sin embargo, frente a su trabajo filológico y frente a su obra filosófica, son las grandes olvidadas en lo que se refiere a los estudios nietzscheanos. No voy a decir que no haya estudios sobre la relevancia a nivel teórico de la música y el pensamiento de Nietzsche, contamos, por ejemplo, con un más que razonable conocimiento de, por ejemplo, su relación con Wagner o sus cuitas con él. Del mismo modo, aunque no es tan abundante quizá, la reflexión en torno a la poesía también cuenta con numerosos estudios en varias lenguas sobre la dedicación nietzscheana en este campo. Sin embargo, creo que falta aún mucho por hacer en lo que se refiere a comprender cómo se integran estas dos expresiones artísticas en su actividad intelectual y filosófica en general. Es decir, qué suponen estos elementos en la expresión global de su pensamiento. Como vamos a ver hoy, Nietzsche incluyó muchos de sus poemas en sus obras filosóficas. Y esta cuestión no es menor, no es poco importante. Sabemos que la poesía juega un papel fundamental en su vida. Sabemos que ya desde sus años de juventud, cuando estudiaba en Forta, leía el alumnus Hermo Hölderlin, a quien dedicó una de sus primeras investigaciones. Algo parecido sucede con la música. Desde muy joven, Nietzsche toca el piano y aunque su nivel no era desde luego el de Wagner, si contaba con conocimientos suficientes, como vamos a comprobar hoy, como para componer. Sabemos que en varias ocasiones trató de conseguir la aprobación de reputados músicos y directores, cosa que no logró, lo que le llevó en varias ocasiones a firmar que abandonaba definitivamente la música. Algo que afortunadamente nunca cumplió. Bueno, pues esta tarde, como os digo, vamos a tener poemas de Nietzsche que serán interpretados por diferentes miembros del seminario Nietzsche Complutense, así como por alumnos y por profesores de filología y de filosofía. Cada uno de ellos, antes de su lectura, comentará brevemente algunos datos sobre el poema elegido por él. Los poemas también serán leídos en alemán para que, aunque no se enfocáis esta lengua, podáis al menos disfrutar de la métrica y del ritmo. Os hemos entregado un folleto a la entrada con las canciones, con los líderes, pero los poemas van a aparecer en la pantalla. Los poemas no los hemos encontrado, la letra de los poemas va a aparecer tanto en español como en alemán en la pantalla. Como os digo, entonces la lectura de poemas va a estar intercalada con varios líderes, esa forma de canción típica en la época de Nietzsche. Pero, fijaos, hemos seleccionado varios líderes en los que Nietzsche solo compuso la música, a partir de poemas de otros autores. Nuevamente entonces aparece la profunda conexión entre música y poesía. Y Nietzsche no solo compone sus propias obras, sino que también musicaliza los poemas de otros. Vamos a escuchar poemas, por ejemplo, de Funai Gen 2 o de Luz Salomé, a los que Nietzsche puso música. Dejadme que os presenten entonces a los músicos que nos van a acompañar esta tarde, a quien quiero agradecer además el esfuerzo hecho por preparar unas obras que no pertenecen al repertorio habitual. Pedro Llarena tiene estudios musicales de piano y de canto y se especializó en la modalidad de músico acompañante en Italia. En la actualidad compagina su labor de pianista o la de cantante y es miembro del Coro Nacional de España, en el que también ha sido jefe de puerta. Por otra parte, José Miguel Baena, es barítono, se formó en Alemania, debutó en 2007 en el Teatro Lírico Nacional de La Habana y en 2011 se presentó en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. José Miguel Baena también ha producido diversas obras musicales y ha escrito algunas dramaturgias para diferentes espectáculos. Entre sus últimas actuaciones, cabe destacar las interpretaciones de Papaguero en la planta mágica, de Sables en el Madama Butterfly, las áreas para abajo de Mesías de Händel y la parte de la índole de Carmina Urana en una puesta en escena de la altura de Pagos. Bueno, pues sin más demora, vamos a dar paso a los primeros pruebas de esta tarde de la mano de Teodoro Mora y de Irene Pusner. Hola, muy buenas tardes. Los dos poemas que he seleccionado fueron publicados por Nietzsche en el año 1887, después de Zarazusta, y junto a la publicación de la segunda edición de la Galia Ciencia, en este caso de la Ciencia Jovial, a la que subtitularía La Galia es Ciencia. En esta edición, en el día, en el libro quinto, nosotros los inmiéridos, los intrépidos, y este texto supone un puente entre la Ciencia Jovial y el Zarazusta, pero también una llamada a los intrépidos, quien marca el valor de la Ciencia Jovial y el Zarazusta, en ese sentido de romper los puentes y de ir más allá al mar, al mar abierto, que es lo que se va a decir en este primer texto, que es Hace nuevos mares, y al cual pertenece al príncipe Fogel Frey, estos dos textos. Hace nuevos mares. Hacia allá quiero ir yo, porque aún tengo confianza en mí y en mi diestra. Franca está en la mar, por el azul, avanza mi nave genovesa. Todo me luce de nuevo, sobre tiempo y espacio cénit en su dominar. Sobre tu ojo, formidable, tremendo, me está contemplando, intensidad. Hace nuevos mares. El segundo poema que he querido leer en relación a este, que también tiene que ver con el príncipe Fogel Frey, precisamente el siguiente, se titula Sils Maria, y habla de la experiencia que tuvo en 1881, cerca del lago de Surrey, en Silva Plana, en la Alta Eranguina Suiza. Una experiencia, casi que se podría decir, mística, casi, que luego va a retratar en el lago de la Persia, en el que hacía lo Zarazusta. En ello, Zarazusta se supone el desdoblamiento de Nietzsche en la imagen cósmica de todo astro persa, y da la centralidad a la importancia del instante presente, tal y como también había dado en esta historia sobre Génova. El mediodía es visto también como momento de plena consciencia frente al instante presente, que es la mayor lucidez posible. Así, eternidad, intensidad, como dice, como instante vivido sin fin, y Zarazusta, como símbolo de extrema lucidez del goce de ese instante pleno, son los únicos testigos de esta experiencia mística que son expuestos a la luz de estos poemas. Paso a leer el poema. Sils María, aquí me senté esperando, nada sin embargo, más allá del bien y más allá del mal gozando, de la luz o de la sombra, todo puro cuero, mar y mediodía, todo tiempo sin objeto, cuando de pronto amiga, uno se volvió dos, y Zarazusta, cerca de mi lado pasó. Cierre, tú hablaras. Aquí estaba yo, esperando y preguntándose, pero en mí. Jenseits del mundo y del mundo, del mundo del mundo. Geniéndose del mundo, todo el 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 mundo, de repente, fue uno a dos, y Sara Tustra fue a mí. Muchas gracias, José. A continuación, vamos a escuchar el primer vídeo de esta tarde, de Jugendsides, que es una musicalización de Nietzsche a partir de un poema de Friedrich Lücher, probablemente, en 1818, he encontrado, buscando esta canción, he encontrado al menos siete musicalizaciones diferentes de este famoso poema, al que un joven Nietzsche, con apenas 18 años, no se ha resistido a poner música. Si vienen nuestros músicos, nos podemos disfrutar. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bien, pasamos a a continuación a escutar un precioso poema interpretado por los profesores Arno Grinder y Jordi Masó, Benedict Benéfino. Buenas tardes. Creo que me han dado cuatro minutos para introducir el poema, lo voy a inventar. Lo he elegido porque me parece una preciosidad. Aparece en Etzeomo y en un contexto que parte de la pregunta, la cito, ¿qué es lo que yo quiero en realidad de la música? Y además añade, otra cita, cuando busco otra palabra para decir música encuentro siempre tan solo la palabra venecia. Bien, este poema tiene un aire muy romántico, ¿no? Hay una relación de elementos, motivos, sensaciones, muy parecida a, en algunos poemas de Eichendorf, el alma melancólica que escucha música desde la lejanía, su disolución sinestésica en el agua, la cercanía de la muerte. Como en algunos poemas de Eichendorf, el ambiente de este poema también se encuentra en una iluminación crepuscular entre dos luces. El sentimiento de felicidad que me causa está relacionado con la imperiosa necesidad de este alma de crear y, a la vez, con esta melancolía del que mira hacia atrás a la hermosura de un día que se desvanece, una vida que acaba tranquila. Y esta impresión se funde con imágenes de la música, la música como expresión del alma, ¿no? Es un traumbild, una imagen unierica que dibuja Nietzsche en este poema. Y hay más. Hay una fijación en un espacio, en un tiempo aparentemente precisa, pero no lo es. Todo resulta momentáneo, pasajero, fugaz. Y el canto de la primera estrofa que se funde con la imagen de Venecia, excita, provoca o despierta en alma, en la segunda, este alma que se convierte en un instrumento de sus sonidos. El alma surge del canto como la imagen de Venecia y Venecia aparece como un canto del alma. O sea, es un círculo de intercambio múltiple entre alma y el mundo construido por imágenes, música y evidente por un lenguaje metafórico, precioso. Y yo siempre he relacionado este poema con un fragmento de El Convaleciente de Asiablo Zaratustra y para terminar, cito el nicho de Zaratustra y después leer el poema. Cito, qué agradable es que existan palabras y sonidos. Palabras y sonidos no son acaso arcosieres y puentes ilusorios tendidos entre lo eternamente separado. A cada alma le pertenece un mundo distinto. Para cada alma es toda otra alma un transmundo. Entre las cosas más semejantes es precisamente donde la ilusión miente del modo más hermoso. Pues el abismo más pequeño es el más difícil de salvar. Para mí, ¿cómo podría haber un fuera de mí? No existe ningún fuera. Más esto lo olvidamos tan pronto como vibran los sonidos. Qué agradable es olvidar esto. Y no se les han regalado acaso a las cosas nombres y sonidos para que el hombre se reconforte en las cosas. Una hermosa necesidad es el hablar. Al hablar el hombre baila sobre todas las cosas. Quintela fita e Venedig An der Brücke stand jüngst ich in brauner Nacht. Ferner kam Gesang. Goldener Tropfen quollts über die zitternde Fläche weg. Gondeln, Lichter, Musik, trunken Schwanz in die Dämmerung hinaus. Meine Seele ein Zeitenspiel sang sich unsichtbar berührt heimlich ein Gondeln wieder zu. Zitern vor bunter Seligkeit. Hörte jemand dazu? Venecia. Aplausos. 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 Vamos a escuchar la interpretación de un libro titulado Unge Pitla o Tempestad basado en un poema del poeta Adelwechum Channingsen al que Nietzsche también puso un escritón. Aplausos. 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 Gracias. Bueno, Nietzsche no vino a terminar con toda creencia, lo cual hubiera sido contradictorio porque hubiera luchado por la creencia en la increencia, que es la creencia enlista, o la que él llamaba de los anarquistas rusos, sino que Nietzsche tenía su propia creencia, su propia fe, que se refería directamente al nombre de Dionisos, la fe dionisiaca. Según la filosofía trágica, la realidad es ambigua, tiene siempre dos significados, Dionisos y Hades, que son el mismo dios, decía Heráclito, la vida y la muerte. Bueno, la voluntad, el querer, puede ser dos cosas, puede ser voluntad de ser y puede ser voluntad de devenir, y a su vez la voluntad de ser puede proceder de amor, dice Nietzsche, del agradecimiento, y en ese caso tendríamos el arte de la apoteosis y del titirango, pero también puede ser la voluntad de ser, por el contrario, la voluntad tiránica del personaje torturado por el sufrimiento, que entonces lo que anhela no es, sino imprimir su venganza en todas las cosas como obligatoria y vinculante, y entonces tendríamos precisamente el pesimismo romántico de Wagner y de Schopenhauer. Por su parte, la voluntad de devenir, de futuro, de destrucción, podría ser también dos cosas, o expresión de la fuerza sobreabundante, y entonces tendríamos lo propiamente dionisiaco, pero también, al revés, el puro odio del malogrado y del carente, que tienen que destruir todo lo que es, porque a ellos el mero ser les ofendería. Y Nietzsche nos llevaría a pensar entonces en esos anarquistas rusos de su época, los nihilistas. En una de sus últimas obras, ensalzando a Goethe frente a Kant, Nietzsche terminará escribiendo que el hombre de Goethe, el hombre que representa a Goethe, sería ese espíritu que ha llegado a ser libre, el hombre de la tolerancia, quien, cito, con un fatalismo alegre y confiado, está inmerso en el todo y abriga la carencia de que sólo lo individual es reprobable, de que en el conjunto todo se redime y se afirma. Y continúa Nietzsche, pues bien, ese espíritu, el que representa el hombre de Goethe, no niega ya más. Y ya, para terminar, dice, pero tal carencia es la más alta de todas las carencias posibles. Yo la he bautizado con el nombre de Dionisos. Y precisamente, fama y eternidad es un divirando al dios Dionisos que, a mi modo de ver, plasma de la manera más clara en qué consistiría la fe dionisiana, este amor a la necesidad. ¿Cuánto tiempo llevas sentado sobre tu infortunio? Ten cuidado, me empollarás un huevo, un huevo de basilisco, salido de tu gran aflicción. ¿Por qué se desliza Zaratustra a lo largo de la montaña? Receloso, llegado a sonrío, un acechador hace desde hace tiempo, pero de repente un rayo, nítido, espantoso, una sacudida, desde el abismo hacia el cielo, incluso los tuétanos de la montaña se estremecen. Donde odio y rayo se hicieron uno, una maldición, sobre las montañas ya impera la cólera de Zaratustra, como un nubarrón se desliza por su camino. Que se oculte quien tenga un último techo. Venga a la cama, vosotros los femeniles. Ya retumban truenos sobre las bóvedas. Ya tiembla lo que es viga y muro. Ya culebrean la lámpara por si acufra las verdades. Zaratustra maldice. Esta moneda con la que todo el mundo paga, la fama, esta moneda la cojo con guantes, bajo mis plantas, la pisoteo con asco. ¿Quién quiere ser pagado? Los que se dejan comprar. ¿Quién está en venta a larga, sus pringosas manos hacia la fama? Ese universal tintineo de ojalada. ¿Quién es comprados? Todos se dejan comprar, pero ofrece mucho. Que retine la bolsa llena. Si no, los fortaleces. Si no, fortalece su virtud. Todos son virtuosos. Fama y virtud cuadran. Mientras viva el mundo, pagará el parloteo de la virtud con el trapaleo de la fama. El mundo vive de este estruendo. Ante todos los virtuosos, yo quiero ser culpable. Significarme deudor de toda gran culpa deudora. Ante todas las bocinas de la fama, mi ambición se convierte en gusano. Entre estos tales me apetece ser elínfimo. Esta moneda con la que todo el mundo paga, la fama, esta moneda la cojo con guantes, bajo mis plantas la pisoteo con asco. Silencio. De grandes cosas veo lo grande. Hay que callar o hablar a lo grande. Habla lo grande, mi extasía de la sabiduría. Alzo los ojos. Allá ruedan mares de luz. O noche, o silencio, o estruendo mortalmente callado. Veo una señal. Desde las más lejanas lejanías, hacia mí desciende lenta, fulgurante, una constelación. Astro supremo del ser. Tabla de escenas eternas. ¿Vienes tú hacia mí? Lo que nadie ha visto, tu muda belleza, ¿cómo? ¿Es que no huye de mis miradas? Blasón de la necesidad. Tabla de escenas eternas. Pero tú bien sabes lo que todos odian. Lo que únicamente yo amo. Que eres eterno. Que eres necesario. Mi amor se inflama eternamente solo ante la necesidad. Blasón de la necesidad. Astro supremo del ser. Que ningún deseo alcanza. Que ningún no mancilla. Eterno sigue el ser. Eternamente soy tu sí. Porque te amo, eternidad. Ruhm y Ewigkeit. Wie lange sitzest du schon auf deinem Isfischi? Gib Acht, du bültest mir noch ein Ei, ein Basilisken-Ei aus deinem langen Jammerhaus. Was schleicht Saratustra entlang dem Berge? Misstrauisch, geschwürig, düster. Ein langer, lauerer. Aber plötzlich ein Blitz, hell, furchtbar ein Schlag, den Himmel aus dem Akron. Dem Berge selber schüttelt sich das Eingeweide. Wo Hass und Blitzstrahl einst wagt, ein Flug. Auf den Bergen haust jetzt Saratustras Zorn. Eine Wetterwolke schleicht er seines Weges. Vergrieche sich, wer eine letzte Decke hat. Ins Bett mit euch, ihr Zärtlinge. Nun rollen Donner über die Gewölbe. Nun zittert, was gebellt und Mauer ist. Nun zucken Blitze und schwefelgelbe Wahrheiten. Saratustra flucht. Diese Münze, mit der alle Welt bezahlt, Ruhm. Mit Handschuhen fasse ich diese Münze an. Mit Ekeln trete ich sie unter mich. Wer will bezahlt sein, die Käuflichen? Wer fein steht, greift mit fetten Händen nach diesem allerwelts Blech, Klang, Ruhm. Willst du sie kaufen? Sie sind alle käuflich. Aber biete viel. Klinge mit vollem Beutel. Du stärkst sie sonst, du stärkst sonst ihre Tugend. Sie sind alle tugendhaft. Ruhm und Tugend, das reimt sich. Solange die Welt lebt, zahlt sie tugendgeklapper mit Ruhmgeklapper. Die Welt lebt von diesem Lernen. Vor allem Tugendhaften will ich schuldig sein. Schuldig heißen mit jeder großen Schuld. Vor allem Ruhmschalltrichtern wird mein Ehrgeiz zum Hurm. Unten, unter solchen, gelüstet's mich, der Niedrigste zu sein. Diese Münze, mit der alle Welt bezahlt, Ruhm. Mit Handschuhen fasse ich diese Münze an. Mit Ekeln drehte ich sie unter mich. Still. Von großen Dingen, ich sehe Großes. Soll man schweigen oder groß reden? Rede groß, meine entzückte Weisheit. Ich sehe hinauf, dort rollen Lichtmeere. O Nacht, o Schweigen, o Toten stiller Lernen. Ich sehe ein Zeichen. Aus fernsten Fernen sinkt langsam dunkel ein Sternbild gegen mich. Höchstes Gestirn des Seins. Ewiger Bildwerktafel. Du kommst zu mir. Was keiner erschaut hat, deine stumme Schönheit. Wie? Sie flieht vor meinen Blicke nicht. Schild der Notwendigkeit. Ewiger Bildwerktafel. Aber du weißt es ja, was alle hassen, was allein ich liebe. Dass du ewig bist. Dass du notwendig bist. Meine Liebe entzündet sich ewig nur an der Notwendigkeit. Schild der Notwendigkeit. Schild der Notwendigkeit. Höchstes Gestirn des Seins. Dass kein Wunsch erreicht. Dass kein Nein reflekt. Ewiges Ja des Seins. Ewig bin ich dein Ja. Denn ich liebe dich. O Ewigkeit. Damos paso ahora a un poema. No, perdón. A el siguiente, si os queriendo, por el título Febbel, Machita, que es un texto del poeta Vanga Rosando. ¡Gracias! 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 Este poema, titulado Solo Necio, Solo Poeta, aparece por primera vez en Asiamos de la Trusca, bajo el epígrafete, la canción de la Nealcolía, y perdonen que haya elegido la edición larga, porque luego la revisará en el 88 bajo ese título, Solo Necio, Solo Poeta, en un bitiramos de Dionisio. Yo he elegido la larga, y voy a ser breve, porque le pido paciencia, porque es un poema un poco largo, he elegido la versión larga, porque creo que es una perfecta síntesis de ese libro, de Asiamos de la Trusca, ¿de acuerdo? Aparece introducida cuando llega la mañana, y esta canción de la Nealcolía, dice que la séptima soledad era la melancolía, el valor lúcido de la melancolía como momento en el cual uno se desembaraza de algo bajo lo que ha dormido durante mucho tiempo. Eso es lo que hemos dormido, es el desembarazarse de ese sueño, cuando llega el día, esa es la melancolía de abrazar algo que ya nos queda pequeños. Ese es el fenómeno de la melancolía, y aparece en este poema como es el dejar, abandonar, querer una nueva luz, donde los antiguos ideales ya no nos sirven. Aparece la figura de la águila, que aparecerá en el mundo de la Zara Trusca, aparece la figura de la pantera, y aparece la figura del cordero como cristiano. Para introducir simplemente, Nietzsche aquí trae la disputa entre la poesía y la filosofía que aparecerá muy a menudo. Es muy interesante justamente, Fernando Pessoa, leyendo que esta parte de Nietzsche sacará, poeta es un fingido, el valor de la mentira, como el valor que nos obliga continuamente a restaurarnos por medio de la melancolía. Y aderro. Y aderros de hierba, miradas del sol o espertino malignamente. Corrían a tu alrededor a través de negros árboles, ardientes y cebadoras miradas de sol, contentas de causar daño. ¿El pretendiente de la verdad? ¿Tú? Así se burlaban ellas. No, solo necio, solo poeta. Un animal, un animal astuto, rapaz, furtivo, que tiene que mentir, que sabiéndolo, queriéndolo, tiene que mentir. Ávido de presa. Enmascarado bajo muchos colores, para sí mismo máscara, para sí mismo presa. ¿Eso? ¿El pretendiente de la verdad? No, solo necio, solo poeta. Solo alguien que pronuncia discursos abigarrados, que abigarradamente grita desde máscaras de necio, que anda dando vueltas por engañosos puentes de palabras, con multicolores arcoíris, entre falsos cielos y falsas tierras, vagando, flotando, solo necio, solo poeta. ¿Eso? ¿El pretendiente de la verdad? No silencioso, rígido, liso, frío, convertido en imagen, en columna de Dios, no colocado delante de templos, como guardián de un Dios. No, hostil a tales estatuas de la verdad, más familiarizado con las selvas que con los templos, lleno de petulancia la cruna, saltando por toda ventana, sus, a todo azar, olfateando todo bosque virgen, olfateando anhelante y deseoso, de correr pecadoramente sano y polícromo y bello en selvas vírgenes, entre animales rapaces la pilarada pelaje, de correr robando, deslizándose, mintiendo, con belzos lastimos, bienaventuradamente burulón, bienaventuradamente infernal, bienaventuradamente sediento de sangre, oh, semejante a la águila que el largo tiempo. Largo tiempo mira fijamente los abismos, sus abismos, oh, como esos enroscan hacia abajo, hacia abajo, hacia adentro, hacia profundidades cada vez más ondas, luego de repente, derechamente, con estasiado vuelo, lanzarse sobre corderos, caer de golpe, voraz, ávido de corderos, enojado contra todas las almas de cordero, furiosamente enojado, contra todo lo que tiene miradas de cordero, ojos de cordero, lana rizada, aspecto gris, corderí, veneno de olencia de borrego, así de águila de pantera son los anhelos del poeta, son tus anhelos bajo miles de máscaras, tú, necio, tú, poeta, tú que en el hombre has visto todo un dios como un cordero, despedazar al dios que hay en el hombre, y despedazar al cordero que hay en el hombre, y reír al despedazar. Esa es tu, esa, esa es tu bienaventuranza, bienaventuranza de una pantera y de un águila, bienaventuranza de un poeta y de un necio, cuando el aire va perdiendo luminosidad, cuando ya la hoja de la luna, entre rojos purpúreos os tira el día, a cada paso secretamente, segando e inclinando paletas de rosas, hasta que estas caen, se hunden pálidas, hace la noche. Así caí lo mismo en otro tiempo, desde la demencia de mis verdades, desde mis anhelos del día, cansado del día, enfermo de luz, me hundí hacia abajo, hace la noche, hacia la sombra, con una sola verdad, abrazado y seriento. ¿Te acuerdas aún? ¿Te acuerdas, ardiente corazón, de cómo entonces sentía ser? Sea el oeste grado de toda verdad, sólo recio, sólo poeta. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Vom Haus Zum Haus Ich misch' das Reiter Fliege in den Boden über den Blüten der Schlacht Um stille Feuer liegen Die Fenster Bei der dunklen Nacht Die Fenster Durch das Müllrad gehen Ich weiß nicht, was ich will Steh Ich mischt an den Lüsten Sterne Da wär's Auf einmal Der Gracias. Bueno, continuamos con un poema titulado en la misa de Ariadna, que va a interpretar Sergio Santiago y Santiago San Justo. Disculpa, porque en la pantalla no aparece la última parte del texto, con un problema técnico que han ido, y si lo van a leer, no aparece la última parte del texto. Buenas tardes. Yo siempre he pensado que Nietzsche me sentía que la única edad posible después de él era la poética. Y aunque la edad de los poetas sería muy difícil de explicar en unos minutos, creo que era imprescindible que en un día de la poesía estuviera presente el seminario nietzscheano en Plutensio. Así que, como coordinador de esta jornada, os doy las gracias por ser compañeros del viaje de muchas cosas, pero también de esta jornada. Yo he elegido un poema un poco extraño. En general, la poesía de Nietzsche es bastante extraña. Si los filósofos se acercaran con mayor asignidad a la poesía de Nietzsche, encontrarían bastantes sorpresas o contradicciones, quizás, con respecto a otros escritos más positivos, más prosaicos. Si uno coge el lamento de Ariadna, puede encontrar varios niveles. Uno muy escandaloso, y voy a empezar por el escándalo. El nivel escandaloso, uno empieza a leer este poema y uno dice que esto es un poema místico, de una de la mística. Tenemos todos los elementos. El yo masculino travestido en mujer, buscando la unión con un dios. Incluso encontramos esas imágenes de la subida por la escala y el encuentro amoroso. Después uno se encuentra que, evidentemente, Nietzsche está jugando con toda una serie de tradiciones poéticas antiquísimas que se remontan a tradiciones arcaicas viejas y que tienen que ver con los ritos de unidad, de los dioses, de fecundidad de la tierra. Y ahí, poco a poco, vamos llegando a Dionisos. Empezamos a ver esa mística transvalorada que él intenta producir aquí de una forma, ya digo, bastante escandalosa. Una defensa de ese espíritu de la tragedia que termina encarnando Dionisos. Esa maravillosa frase que él tiene en el lanzamiento de la tragedia. La alegría más alta puede escucharse el grito del horror. Y en el gozo más profundo, de ahí el título de este recital, en el gozo más profundo, en la eternidad más profunda, del instante eterno, también está esa punta de dolor, esa punta de agonía, de martirio, como él dice el lamento de Ariadna. Habla ella. ¿Quién me calienta? ¿Quién me ama todavía? Dadme manos ardientes, dadme un brasero para el corazón, tendida en la tierra, estremeciéndome, como una medio muerta a quien se le calientan los pies, agitada, ay, por fiebres desconocidas, temblando ante glaciares flechas agudas de escalofrío, cazada por ti, pensamiento, innombrable, encubierto, aterrador, tú, cazador tras las nubes, fulminada a tierra por ti, ojo sarcástico que me mira desde el oscuro. Así yazgo, me doblo, me retuerzo atormentada por todos los martirios eternos, herida por ti, el más cruel cazador, tú, desconocido Dios. Hiere más hondo, hiere de nuevo, pica, repica en este corazón. ¿A qué viene este martirio con flechas de dientes romos? ¿Qué miras otra vez, sin cansarte del tormento humano, con malévolos ojos de rayos divinos? ¿No quieres matar? ¿Sólo martirizar, martirizar? ¿Para qué martirizarme a mí? Malévolo Dios, desconocido. ¡Ah, ah, te acercas sinuoso en semejante medianoche! ¿Qué quieres? Habla, me estrechas, me oprimes. ¡Ah, ya demasiado cerca! Me oyes respirar, acechas mi corazón. Celoso, pero, ¿celoso de qué? Fuera, fuera, ¿para qué la escala? ¿Quieres subir adentro, hasta el corazón, subir hasta mis más secretos pensamientos? Impudio, desconocido, ladrón. ¿Qué quieres sacar robando? ¿Qué quieres sacar escuchando? ¿Qué quieres sacar atormentando? Tú, atormentador, tú, Dios verdugo. Oh, como el perro debo refregarme contra el suelo ante ti, sumisa, embelesada, fuera de mí, menear la cola por amor. Es inútil, punza otra vez, aguijón, el más cruel. No soy tu perro, sólo tu presa, cazador, el más cruel. Tu más orgullosa prisionera, bandido tras las nubes. ¡Habla, al fin! Tú, encubierto con el rayo, desconocido, ¡habla! ¿Qué quieres, salteador de mí? ¿Cómo? ¿Un rescate? ¿Qué quieres de rescate? Pide mucho, lo aconseja mi orgullo. Y habla poco, lo aconseja mi otro. Otro orgullo. ¡Ajá! ¿A mí es a quien quieres? ¿A mí? ¿A mí entera? ¡Ajá! ¿Y me martirizas? ¡Loco! Mi único compañero, mi gran enemigo, mi desconocido, mi Dios verdugo. No, vuelve, con todos tus martirios, todo el curso de mis lágrimas discurre hacia ti, y la última llama de mi corazón para ti se enardece. ¡Oh, vuelve, mi Dios desconocido, mi dolor, mi última felicidad! Y entonces, habla el Dios. ¡Sé lista, Ariadno! Tienes pequeñas orejas, las mías. Haz que entre en ellas una palabra sabia. ¿Acaso no es preciso odiarse primero? Si hay que amarse. Tienes pequeñas orejas, las mías, las mías, las mías. Tienes pequeñas orejas, las mías, las mías, las mías. Tienes pequeñas orejas, las mías. Töten willst du, nur marken, marken, wozu mich marken, du schadenfrohr, unbekannter Gott. Haha, du schlechst heran bei solcher Mitternacht, was willst du, sprich, du treinst mich, drückst mich, ha, schon viel zu nahe, du hörst mich atmen, du behorst mein Herz, du eifersüchtiger, worauf doch eifersüchtig, Weg, Weg, wozu die Leiter, wirst du hinein ins Herz, ansteigen, in meine heimlichsten Gedanken, ansteigen, schamloser, unbekannter Dieb, was willst du dir erstellen, was willst du dir erhorchen, was willst du dir erfoltern, du Folterer, du Henkergott, oder soll ich dem Hund begleicht, von dir mich wälzen, hingebend, begeistert außer mir, dir Liebe zuwählen, umsonst, stich weiter, grausamster Stapel, gang rund, dein Wild nur bin ich, grausamster Jäger, dein stolzeste Gefangene, du Räuber hinter Wolken, sprich endlich, du blitzverhüllter, unbekannter, sprich, was willst du, Wegelagerer, von mir, wie, Lösegeld, was willst du, Lösegeld, verlange viel, das rät mein Stolz, und rede kurz, das rät mein anderer Stolz, ha, ha, mich, willst du, mich, mich, ganz, und mach das mich nah, da du wirst, zermach das meine Stolz, gib, liebe mir, wer weint mich noch, wer liebt mich noch, gib heiße Hände, gib Herzenskohlenbecken, gib mir, der einsamste, die Eis, ach, siebenfaches Eis, nach Feinden selber, nach Feindenschmachten lehrt, gib, ja, er gibt, grausamster Feind, mir, dich. Davon, da floh er selber, mein einziger Genuss, mein großer Feind, mein unbekannter, mein Henkergott, nein, komm zurück, mit all deinen Marken, all meine Tränen laufen zu dir den Lauf, und meine letzte Herzensflamme, der glüht sie auf. Oh, komm zurück, mein unbekannter Gott, mein Schmerz, mein letztes Glück. Ein Blitz, die Odysseus wird ins Maradena Schönheitssicher, die Odysseus. Sei klug, Ariadne, du hast kleine Ohren, du hast meine Ohren, streck ein kluges Wort hinein, man muss sich nicht als hassen, wenn man sich nicht lieben soll, ich bin dein Labyrinth. Aplausos Bueno, pues este era el último poema, y damos paso al último Lee, famoso Lee, que con un texto de Luba Andrea Salome, a famosa compañera y amiga con la que Nietzsche sintió un gran respeto intelectual, titulado Quebetandas Leven, Oración a la Vida, y que Nietzsche en 1882 no se resistió a poner música, aunque fue su última composición ya musical. Vamos, paso a ella. Aplausos 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 Bueno, pues acabamos aquí, solamente necesito daros las gracias por haber asistido, damos gracias a todos los que habéis participado en el Bustetalmente o leyendo los poemas, y nada, simplemente, bueno bueno pues, a los que habéis asistido también, darnos las gracias, y nada, simplemente creo que hasta pronto, nos volveremos en otra parecida. Gracias. Gracias.